Estamos en Siloé City, Fundación Nueva Luz para el Mundo entero por YouTube Una panorámica hermosísima de un atardecer tarde-noche en Siloé, Cali, Colombia Este es Siloé City, Fundación Nueva Luz para el Mundo entero Y un atardecer acá en la loma de Siloé, Cali, Colombia, Suramericana Siloé City, Fundación Nueva Luz